El determinante de un producto de matrices se puede calcular como el determinante de una matriz por el determinante de la otra matriz. Del producto de matrices es el producto de los determinantes. Se puede escribir. Es el producto de los determinantes. Es el producto de los determinantes. También podéis verlo escrito así. A por B es igual a determinante de A por determinante de B. Por ejemplo, 5, 2, 3, 1. Sí.